Como nueva, si luce a falta de algunos pequeños remates, la antigua escuela de la Roza Parre es un edificio que estaba casi en ruinas antes de su rehabilitación. Una actuación que ha incluido hasta una nueva cubierta y nuevos forjados. Sí, lo que se trata es de dar continuidad a una serie de actuaciones que venimos haciendo en los últimos años y que tienen por objeto, por finalidad, fundamentalmente, pues, devolver a los núcleos rurales, a los pueblos, estos antiguos edificios, que en su día fueron edificios escolares. De restaurarlas han encargado los ocho alumnos, cinco mujeres y tres hombres, del taller de empleo municipal de Parres. La labor realizada los deja muy satisfechos. Estaba vacío porque, bueno, lo tuvieron que hacer todo prácticamente de nuevo. Estaba en ruinas el edificio y, claro, ahora lo ves y dices, bueno, ya estamos a punto de culminar ya la obra y muy bien. Es un orgullo, claro, que se recupere y se arregle, que estaba algo ya deteriorado, sí. Hace diez años que el Ayuntamiento de Parres inició su programa para recuperar estos antiguos inmuebles escolares y devolverlos al uso público. En ese tiempo se han recuperado ya siete escuelas. La última, esta de la Roza de Parres, cuyas obras terminarán para el 31 de marzo. Una vez finalizada esta obra, los planes del consistorio Parragués pasan por recuperar ahora la antigua escuela de la localidad de Fíos. Tenemos ya elaborado el proyecto de acondicionamiento. Como es un edificio catalogado, estamos pendientes del informe de la Comisión de Patrimonio Cultural. Que es preceptivo. No será hasta el mes de abril cuando la Asociación Vecinal Los Remedios de la Roza, pueblo ejemplar del Consejo Parragués en 2015, pueda empezar a hacer uso de este inmueble en el que algunos de sus vecinos aprendieron sus primeras letras. Gracias. Gracias.